El seleccionado nacional y universitario de natación Ramiro Ramírez se prepara en esta ciudad con miras al proceso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a efectuarse en el mes de junio en Barranquilla, Colombia. El joven Ramírez tiene más de 7 años como integrante de la selección nacional de esta disciplina. Soy con el Mundial Juvenil desde 2006 a la fecha, son selecciones menores, ya como mayor en el 2010 con los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, selectivos Juegos Olímpicos y así la trayectoria. Ahorita recientemente, en agosto del año pasado fui a la Universidad Mundial en Taipei y pues ahorita nos estamos preparando para los otros centroamericanos que son en Barranquilla. Se le hará la mariposa, 200 metros, también ha dado el 100 y que espero en esa prueba volver a bajar de los dos minutos, que aquí en México solo se ha bajado tres, tres personas lo han bajado en toda la historia y pues mantenernos ahí. Ramiro Ramírez junto a sus compañeros de los borregos del TEC se preparan al Berca Olímpica de Mazatlán bajo el mando de los entrenadores Mauricio Campos y Carlos Lara, donde estarán por espacio de ocho días en el campamento que iniciaron el pasado domingo. No, pues muy bien, de hecho platicamos con el coach Lara y el coach Mauricio que aquí fácilmente se puede hacer un campeonato nacional, inclusive está a la altura de las mejores, entonces comparándola con la de Veracruz está igual y pues yo creo que deberían de pues darle los últimos detalles para que pueda haber una buena competencia a nivel nacional aquí. El joven Ramírez es uno de los mejores nadadores mexicanos en la especialidad de mariposa, por ello está considerado para subir al podio este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con imágenes y edición de José Camacho, Juan Santana, TVP. Gracias. Gracias.